Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos en otro vídeo donde vamos a ir poquito a poco a medida que vayan saliendo las cosas Por ejemplo, las ruletas las voy a grabar todas y las iré subiendo, algunas veces con mi cara, otras veces no Y también tenemos algunas cosillas que puedo desbloquear porque es el contenido nuevo que ya tenemos Así que vamos a empezar con este vídeo haciendo tiradas Y no serán tiradas de que haga yo, de que tengo tickets guardados, no Vamos a hacer las tiradas que nos han regalado ¿Recordáis eso que os dije en el vídeo anterior de que había una especie de Spark que nos regalaban el primer tercio y el resto estaba extra bajado de precio? Pues aquí, donde veis esto de aquí, que no sé por qué, ahora, no sabía razón En este de aquí, pincháis y ahí tenéis un Spark si pagáis Si no pagáis tenemos 100 tiradas, así que yo voy a hacer las 100 tiradas, no sé vosotros, pero yo sí Esto es en el banner eterno, bueno eterno, anual Y aquí lo explica todo bastante bien Va con MOBA coins, que es la moneda de uno de los servicios con el cual nos logueamos Y como podéis ver, la segunda tirada de 100 está descontada un 95% Básicamente cuesta la mitad de una tirada de 10, de normal Y la tercera cuesta lo que una tirada de 10 Yo como soy free to play en este juego, pues yo lo tengo claro, así que voy a hacer las tiradas, estas, las 100 tiraditas Y bueno, pues dije, ¿por qué no lo voy a grabar? A ver si me toca algo que no tenga Y aquí, ¿qué sería lo importante? Bueno, hay ciertos personajes que os puede interesar Aquí vamos a pegar un repaso de lo que hay disponible Porque por ejemplo tenemos aquí, aunque muchos de ellos os pasaron bastante desapercibidos La Z esta, desde que tiene la versión gran, la gran es muchísimo mejor Pero esta os puede ayudar muchísimo hasta que no la tengáis También está esta señorita, que no está del todo mal Esta Juel, que es un pelín cutirilla, la verdad Como podéis ver aquí, hay muchos que no sirven para mucho Pero hay utilidades, al fin y al cabo, para sacarle partido Por ejemplo, este señor Este señor es uno de los mejores que os puede tocar en este banner Así que ir a por él si podéis Porque le sacáis bastante partido Sobre todo en composiciones en las que haya Oggies También tenemos aquí a Ustance, que tiene cierta utilidad Y bueno, una Cagliostro, que si está bien, colciéndolas todas No está mal en ese sentido Por lo demás, es un pelín medio ignorable Porque muchos de los que hay aquí tienen su versión en gran Y al fin y al cabo, estos están bastante anticuados Esto, recuerda que es un banner que coge fechas de hace más de 5 años Así que no esperéis personajes extremadamente poderosos Pero sí, por ejemplo, tenemos aquí a Cerberus, que recibió Loonk hace poco Y tiene una cierta utilidad Tenemos aquí una Vania, que no está del todo mal Y así un poquito de todo Ya os digo, no es algo en lo cual uno se vaya a estresar mucho Diciendo de, oh Dios mío, esto todo me va a salvar la vida Pero donde sí que hay cositas interesantes Podríamos decir de que es en el tema de las Summons En el tema de las Summons sí que tenemos cositas muy, muy buenas ¿Por qué? Porque están estas de aquí Están en la colección de cada uno de los elementos de las Primal Y al fin y al cabo, esto es lo que de verdad vamos a buscar en este tipo de banner ¿Por qué? Porque después voy a enseñaros de que yo ya tengo una de esas Summons a tope Así que me grabaré un vídeo donde la suba Si es que hay un texto o una historia posterior Y si no, pues era todo directamente en este mismo vídeo Así que allá vamos Y bueno, vamos a intentar conseguir varias Summons de estas Tengo Agni a tope en la versión pretrascendida En la versión trascendida no lo tengo ni por la Summon No tengo nada más para él Pero en todas las demás Summons que no sean Zeus Tengo todas a mitad de la versión normal Ni siquiera llegar al punto de trascenderlas Así que esto me va a llevar bastante si toca algo Y tened en cuenta de que este banner no se acumula O sea, el Spark que pudierais hacer aquí Solo se hace si completáis los tres pasos Lo de las 100 normales Las 100 al 95% de descuento Y las otras 100 al 90% de descuento Yo ya os digo Yo en los gachas prefiero no dejar de ser free to play Porque me conozco Y pierdo la emoción del juego Puedo serlo en otros juegos Pero en los gachas no En los gachas me tomé una decisión Después de una mala experiencia De que voy a ser free to play Y bueno, vamos allá Empecemos con las 100 tiranizas A ver qué es lo que toca Vale, la primera parece que no va a tocar nada Y el ratio de... ¡Oh! Uno al final y es sorpresa Vale Es una luna dorada No me voy a quejar Si es una luna dorada, no te quejes Al final las lunas doradas te sirven para mucho Y tenemos dos consecutivos Vale Yo aquí estoy buscando summons Como bien recuerdo Y tienen células primal Y esto no es Además esto... Esto es de un personaje que estuve Ya hace muchísimo tiempo Y... Son personajes muy viejos Y acabo El ratio es bajo De que toquen cosas Pero son 100 tiradas gratis Algo os va a tocar Por muy pequeño que sea Y si sois de los que estáis empezando Que tienen pocos personajes Esta es la oportunidad De que consigáis personajes Así Sin dar ni son Que siempre os pueden ayudar Sobre todo cuando estáis empezando Oh Otro más Vale Por ahí está Vale Akuka Deja de enviarme A tu señorita Usted tiene un ratio bastante mejor De lo que me esperaba La verdad Pero no me está tocando Ninguna summons Esta es maguisa Si no me equivoco Vale Vamos por la mitad De las cienciaditas Y está tocando Muchas cosas buenas Otra más Que es una luna dorada Ya tengo muchas luna doradas Acumuladas por esto Pero Quiero summons KMR Tres tiraditas más El problema es que Como me toque una summons Sea primal Y sea otro Zeus Ya será para arrancarme Los pelos de la cabeza Porque Tengo tantos Zeus Que puedo hacer la trascendencia Integra Solo con copias de Zeus No tengo que comprar nada En la tienda de lunas Que esto por ejemplo Os vendría bien Por el tema de comprar con lunas Cosas Que hay muchas opciones Para comprar ahora con lunas La verdad Y vamos a la última tirada Que Terminamos con Muen sabo de oca Una Una SSR A ver de que tipo Y no me toca ninguna suma Bueno Que le vamos a hacer No me voy a quejar Hemos conseguido bastantes lunas doradas Aquí vamos a ver un pequeño detalle En las que hemos tenido Una por aquí Dos lunas doradas Tres Cuatro Cinco Seis lunas doradas En cien tiradas Que me han regalado Así que No nos vamos a quejar de ello Vamos a recolectarlas Y después ya gestionaré el tema De las armas Que se han acumulado Y lo que hemos conseguido Voy a ir directamente A mostraros Que es lo que os decía De Zeus Porque ahora mismo Las summons Ya tienen La forma S De trascendidas Y como podéis ver Tengo Una buena familia De Zeus Aquí Así que Directamente ¿Cómo se hace esto? Bueno Tenemos que Reducir A estos Zeus Los reducimos Y nos van a dar Aparte del Loot normal Un ánima De summon De Zeus Y eso es lo que Le vamos a dar de comer A el Zeus Que queremos trascender Queda muy raro Ver tantos así Vale Y ahora tal cual estamos Nos vamos aquí Y vamos a darle un cap Como podéis ver Ahora mismo Zeus Con lo que tiene Por estar en nivel 200 Tenemos 150% De buffo A las armas De tipo primal Y como sub Aura Tiene un 10% De boost Al ataque Y a la vida Esto es Una cosa Que hayan añadido Que se conseguirá Solamente Con la primera Trascendencia A partir de ese punto Las trascendencias No es que importen Demasiado A no ser que la tengas Como summon mine Pero esto Ya es una cosa Muy bestia Y bueno Vamos a intentar Ir a por ello Uncap Tengo 5 Directamente De él Vale Vale No tiene línea De audio Me esperaba Que tuviera al menos Una Vale Hay que hacer Los pasos Individualmente No pasa nada Tengo Chorro Cientos Libros De estos De dar De comer Me cuesta Quitármelo De encima Bien Podría haber Aquí un botón Que te permitiera Hacer el Uncap Directamente El upgrade Directamente Desde aquí Eso Estaría bien Que lo pidieran Como feedback A ver si alguien Se lo dice De los japoneses Y otra vez Ahora en teoría Tiene que cambiar La La ilustración Cuando llega Al 250 Vamos a verlo ¿Me pidiera otra D7? Si Pide siempre Lo mismo Y no he bajado De los mil Es que se acumulan Estos Griales De rojos Infinitos Vale Y ahora vamos Con la última De ellas A ver Cómo cambiar La ilustración Que en teoría Cambia Y las habilidades Después vamos A chequear Cómo han quedado No sé yo Pero esto Es jugar A las Dos diferencias No veo Un gran cambio Pero sí Que cambian El home screen No sé Bueno Vamos a ver Cómo ha quedado Nuestro Zeus Está Bueno Vamos a hacer Los 250 Para que adquiera Todo su potencial 11b7 Y gran Y gran sucede Venga Y cómo ha quedado Señor Bueno Tenemos que El subaura Ha subido A un 20% De ataque Y vida Eso es una Brutalidad Brutalidad Literalmente Por estar ahí Como subaura Su Llamada Es Ahora Mucho más potente 1200 De ataque Es una burrada Esto Llega a niveles Casi de No diría que de baja Mood Tendría que comprobarlo Pero Esto es un Daño considerable Como una invocación Así que Estaremos hablando De que es como Un okey Que ganas gratis En daño Esto además Pone el escudo De siempre Pero ahora Tenemos un Uplift Effect Esto El Uplift Es de que La barra Se cargará Más fácilmente A partir Del punto Que tienes Este buffo Y no viene mal No viene mal Pero teniendo en cuenta Que yo voy Normalmente con Vira En mi equipo Esto se suple Con la tercera habilidad De ella Así que No es algo Esencial Para mí Los KAL De las diferentes Summon Primal Al ser trascendidas Hay algunas Que han salido Más beneficiosas Que otras Y Zeus Precisamente No es de los Que más ha ganado En sí mismo Pero teniendo en cuenta Que es luz Que tiene Armas Muy potentes Tiene personajes Brutales Es A ver Esta oscuridad Que todo el mundo Le teme A la oscuridad Porque tiene lo mejor Del juego Pero luz Está al lado Entonces No está nada mal Y bueno Aquí podemos ver Que cuando está De Summon Mine Encima Empezamos Con un 30% De boost Al ataque de luz Esto se va a notar Muchísimo Se va a notar Muchísimo Sobre todo Yo cuando la ponga Ahora como Creo que la tengo Puesta ya Como Summon De que me la piden Los aliados Pues esto Es muy muy bueno Para tus amigos Porque un 30% extra De ataque Teniendo en cuenta Que no se puede compartir El ceboop Pero si se puede compartir Summons como esta Mucha gente va A poder utilizar esto Muy bien Y como podéis ver Es un buffo A luz Ataque a luz Las armas y tal No se ven influenciadas Así que incluso Incluso con cosas Que no requieran De armas primal También lo sacarías partido Aunque yo creo que Para eso Te pillas un lucifer De un amigo Que tenga También el texto en rojo Y sales más ganando En ese sentido Pero si vas con armas primal Esto es una bestialidad 170% de buffo Y todo lo demás Así que Está muy bien Y voy a mirar A ver si lo tengo Entre lo Entre lo que le presto A los aliados Si, aquí lo está Pues nada Esto sería lo que hemos obtenido Ahora con los Con los nuevos trascendencias Hemos obtenido También muchísimos regalos Hay misiones Ahora mismo disponibles Recordarlo Aquí podéis ver Las misiones que tenemos Y hay unas misiones Muy fáciles de obtener Que tienen premios muy buenos Ahora mismo Por ejemplo Ya estoy con 38 misiones cumplidas Que lo he hecho Sin pestañear prácticamente Y aquí No, aquí no En la siguiente Aquí podemos ver Lo de completar al máximo El llegar a 40 Nos proporciona Un Damascus Crystal Que está muy Pero que muy bien Bueno, dos Damascus Crystal Que está muy bien Sobre todo porque Ahora quiero hacer La trascendencia De 7 Y gastan Los Eternal Muchísimos de estos Pero bueno Como son farmeables Tampoco es una gran preocupación Lo bueno es Con 60 misiones Y con 100 misiones Ahí es donde de verdad Te cubres de gloria Porque Un Lapis Merit Es un objetivo De una Guild Wars Entero A lo mejor de Guild Wars Y media Entonces Esto que te lo regalen así Es brutal Y la Eternity Sun Ahora van a empezar A darnos este elemento Por muchas fuentes Porque Yo creo que se han pasado A la hora de Poner cosas que piden esto Pero bueno También hemos tenido Grandes mejoras Aquí veis Los puntos estos Que hemos tenido Muchas mejoras en la tienda Y yo ya he sacado Partido de ellos Aquí en la tienda Con los pendants normales Y con los pendants Prestige Podremos comprar Ánimas de Kielin y Huanlong Yo ya he hecho Mi compra mensual Y voy a hacerlo En cuanto tenga La oportunidad Porque es que estoy Desesperado por conseguir Esas malditas ánimas Ya os digo Las de Kielin y Huanlong A mi me traen de cabeza Y bueno El máximo Como está A 20.000 Pues ahora Por ejemplo Me costará menos Gestionar esto Porque siempre se me llenaban Muy rápido Los Renown Pendant Pero los Prestige Pendant Siempre tienen Formas de gastarse Tienen los anillos Tienen las lunas doradas Y han añadido También Bueno Tenemos aquí Los Pendant Que también puedes comprar Tres al mes Por 500 No está nada mal Y al final de todo Pues tenemos lo mismo Siempre Esto Si sois de muy baja Dificultad aún Y queréis Progresar muy rápido A lo mejor Necesitaréis Las lágrimas Las alas Estas De 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 Y también Los cuernos De Belial Esto es una compra Que no es recomendable Porque consume Muchísimos puntos Pero si Estáis esperados Poquito a poco Podéis ir comprando Y ya está Si no Incluso si os queréis No pisar Coop Más que para lo estrictamente necesario Tenéis esta compra Yo ya La he ido haciendo Con el paso del tiempo Así que ya no necesitaré Nunca más de esto Y este Pues a lo mejor Un poquito sí Pero tampoco Para preocuparse Cuesta tres citos cada uno Así que Ya ves tú Que dificultad Y nada Estas serían Las cositas Que quiero Comentaros En este vídeo Y ya con las siguientes Ruletas Pues seguramente Irán saliendo más cosas Estamos a la espera De que haya un directo En el cual Va a ir la Actriz de voz Que le da voz A Horus Y Teniendo en cuenta Que el evento En el que estamos ahora Los egipcios Tienen mucha importancia Y está por venir Un gran Que no sabemos Quién es Pues no me extraería Nada que Empiecen con Horus Y Horus Sería un ¿Cómo lo hago? Para que se vea bien Aquí está Horus sería Un muy buen gran Teniendo en cuenta Que viene ahora Una Guild Wars De luz En el cual Nosotros con luz Me refiero Y tengo muchas ganas También Está por ver De que en el En el evento Dentro de dos días Bueno Un día y medio Prácticamente También Dicen de que Nos van a dar Un personaje Y Tiene muchísima pinta De que ya sabemos De quién va a ser De quién va a ser Ese personaje Básicamente Aquí podemos ver De que Estos tienen mucha importancia Que son Anash y Fenix Si estáis siguiendo la historia Sabréis de que Fenix tiene Una cosa muy rara Que es como un ente Que es aparte de Bahamut Y Lucifer Que tiene su propia historia O intentan tirar por ahí Y Esta señorita Aquí dice Puede que se te una Cuando dicen eso Es porque se va a unir Y Si os fijáis aquí Esto es La metreadora De Raciel Así que Muy probablemente Raciel Nos la regalen Y Bueno Habrá que ver como es Yo la intentaré analizar Ahora Espero que Que tenga el tiempo Para poder hacer análisis De personaje Que no lo he estado haciendo Últimamente Y nada Para cualquier novedad Que vaya saliendo Espero poder Haceros los vídeos Y Si no Pues siempre Tenéis en la descripción Donde están mis redes sociales Twitter El Discord Y Siempre Pues tenéis aquí En la caja de comentarios De YouTube Para poder Hablar de el vídeo En concreto En el que estamos ahora mismo O pedir contenido Para el futuro Y cuando tenga tiempo Pues traeroslo Y nada Aquí os dejo con el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos el próximo Hasta luego Hasta otra Y no se me ha muerto La webcam esta vez Jaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!